Ay amor, son tus ojos de fuego quemazón Ay amor, como víboras sangrientas bajo el sol Ay amor, los jazmines de tu pecho dolen el mar Cuando sé que están presos y yo estoy tan lejos de su libertad Como te buscan mis manos en el alba y en mi pobre guitarra a veces sé llorar Yo sé que un día dejarás de quererme pero olvidar no creo que puedas olvidar Ojo en el vino, tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más Ay amor, viento norte que enloquece la razón Ay amor, como víboras sangrientas bajo el sol Ay amor, son tus ojos de fuego quemazón Un incendio de luna, tu cabeza bruna no tiene perdón Como la sangre de una tarde degollada, aquella madrugada hallamos el final Me deben quedar tu amor sin darme treguas y el alma se me cuebla de duende sin timón Busco en el vino, tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más Y en cada madrugada te quiero mucho más Desde la madrugada, itsmanship que está el��cación en tu primo La madrugada te quiero mucho más la madrugada te quiero mucho más Hasta la madrugada te quiero mucho más